Gol de la Roja, gran definición de José Pedro fue en salida, después de que el balón quedó libre en el área, acomoda, dispara y manda el balón a la base del posto imposible para Domínguez, la selección chilena está ganando 1 por 0. La ventaja tempranera, ¿no? Por ahí... Gol de Ecuador, llegó el empate, y esto está 1 a 1 en la arena Fontenova, por el centro de la portería, esperó a que se metiera Arias, y esto está nivelado Felipe Sebastián Muñoz. Gol de Chile, señoras y señores, minuto 5 del complemento, ¡Aparece el niño inquieto! ¡Aparece el niño traviesa!